¡Suscríbete al canal! 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 Yo conozco esta casa, si donde podemos conseguir un arma para defendernos De Granny, seguidme, seguidme, seguidme Por cierto, ir revisando, ir revisando los sitios que posiblemente haya, haya, haya alguna palanca para salir de aquí ¿Quieres correr que nos está siguiendo? Vale, 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 el cuarto de armas Hay que llegar al cuarto de armas, el cuarto de armas creo que estaba aquí ¿Dónde está el cuarto de armas? No tengo un arco, tengo el arco, chicos, tengo el arco O sea que ahora tenemos que cargarnos a Granny Sí, los de arriba nos envían con el cometido de vencer Eh, por cierto una palanca, para salir, hay que revisar todos los muebles ¿Cuántas fantasas? Todos los muebles, tranquilos, yo me encargo de Granny ¡Mátala! ¡Maj! ¿Qué? Se moría de un solo flechazo ¡No! ¡Solo me quedo una flecha! ¡Solo me quedo una flecha! Y está en la pared ¡Ya sé lo que podemos hacer! ¡Guárdala! ¡Ya sé lo que podemos hacer! Espera que recojo la flecha Aquí la tengo, la tengo ¿La guardo? ¿No la uso? ¡Guárdala! 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 ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Mira! ¡Recuérdate el botón que encontré! ¡Recuérdate el botón que encontré! ¡Ah! ¡Se me ha ido aquí! ¡Ah! ¡Qué botón! ¡Ah! ¡El botón del jardín! ¡El botón del jardín! ¡Vamos al botón del jardín! ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! ¡Los de arriba nos envían el arco para que demos al botón! ¡Seguramente! ¡Ahí está! ¿Desde cuándo Raptor ya no es tan tonto? ¡Desde que dejó de ser otaku! ¡Y se quitó la túnica! ¡Otra palanca! ¡Ahí estoy! ¡Agradecidos con los da... ¡Noooo! ¡Abra, abra! ¡Le doy la... ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Oye! ¿Tú le habéis dado una flecha clavada a la espalda en la cabeza? ¡Sí! ¡Le he dado yo sin querer! ¡Ahora es tan tonto como nosotros! ¡Ahora! ¡Ahora soy un unicornio! ¡Es parte de nosotros! ¡Es parte de los de arriba! ¡Oye! ¡Está ahí! ¡Está ahí la vieja! ¡Vale, seguidme! ¡Tengo dos palancas! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Vámonos! ¡Por cierto! Todo esto ya está revisado, ¿no? A ver, tendríamos que revisarlo todo más minuciosamente. A ver, que mínimo había dos puertas que he visto. ¡No hay más puertas! ¡Hay una, dos, tres! ¡Unas tres puertas más! ¡Tenemos que encontrar más palancas, chicos! ¡Me cago en la vieja! ¡Mira, revisad la cocina! ¡En las especias! ¡Yo lo aguanto! ¡Yo lo aguanto! ¡Revisa la cocina! ¡Vale, tengo otra palanca! ¡Tengo otra palanca! ¡Le estoy pegando en la vía! ¡Le estoy pegando en la vía! ¡Vale! ¡Cocina revisada, guachos! ¡Corre! ¡Y aquí hay cajas! ¡Corre, que no sigue! ¡Tan vacías! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Mensotaro! ¡No entres! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado que entra! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Agradecidos con Raptor y su arma inmortal! ¡Oh! ¡Asa! 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 ¡Mai! 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 ¡Mirad aquí! ¡Como! ¡Ay! ¿No estabas aumentando? ¡¿Abró una palanca?! ¡Sí! 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 ¡Vale! ¡Dos palancas más! ¿Cuántas nos faltan? ¡Por lo menos una más! ¡Raptor! ¡Pero si estás vivo! ¡Hombre! 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 ¡Ha desaparecido! ¡No! ¡No! ¡Seguido arriba más! ¡Uy! 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 ¡A ver! ¿Qué más sitios no hemos revisado? ¡Ehh! ¡Hemos revisado! ¡Mai! 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 ¡El frutero! ¡El frutero! ¡Corre! ¡El frutero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una palanca! ¡Cuidado que viene! ¡Vale! 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 ¡Estoy pegando! ¡Estoy pegando! ¡Chicos! ¡Voy al sótano! ¡Voy al sótano! ¡Voy al sótano! Creo que ya está. Creo que ya está. Creo que ya está. ¡Vale! ¡Hemos conseguido en total seis palancas! ¡Seis pala! ¡Nos quedan dos más! ¡Nos quedan! ¡Subid! ¡Arriba! ¡En el piso de arriba no hemos revisado! ¡No! ¡Corre! ¡Por que viera por mí! ¡Por que viera por mí! ¡Ah! ¡Pero ciérrale, idiota! ¡Ah! ¡Corre! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué han hecho en el baño? ¡Qué pedo! ¡Es como un puzle! ¡Rator! ¡Rator! ¡Esto es un mecanismo! ¡Rator! ¡Necesitamos que distraigas a la vieja! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Vale! 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 ¡A la puerta para abrir la verdad! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Aquí lo pegamos! ¡Eh! ¡Estienda! ¡Hay que extender este! ¡No sé! ¡Majaja! ¡No trabajo bien bajo presión! ¡Yo tampoco! ¿Cómo hacemos? ¡Yo que sé! ¿Nos lo hemos cargado ya? ¡Eh! ¡A lo mejor hay que llevarse... ¡Este es Raptor! ¡Mirate lejos! ¡Escolte! 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 ¡Chaval! ¡Pinche Raptor! ¡A ver! ¡A lo mejor tenemos que mover este pistón de alguna forma! Mike, creo que tengo la solución. ¿Cuál? ¡Pues la palanca aquí! ¡Buena! ¡Tielo Santo Esparta! ¡Eres un genio! ¡Soy un genio! Vale, entonces ahora la traemos para acá y lo empujamos con esta... ¡Eh, sí! ¡Se ha abierto! ¡Se ha abierto! ¡Qué susto me ha dado el espejo! ¡Me jago en todo! No, mal. Yo, yo al ver un perro amarillo... ¡No hay nada! ¡Ah, que esto se abre! Vale, tenemos otra palanca. ¡Nos falta una más! ¡Eh! ¡Pero cares aquí Raptor! ¡Este no haga! ¡Este no haga! ¡Este no haga! ¡Este no haga! ¡Este no la caigas! ¡Pero aprovechar el momento Esparta! ¡Eh! ¡A la última palanca en el armario! ¡Creo que ya están todas! ¡Creo que ya están todas! ¡Corre! ¡Nos vamos de aquí! ¡Agradecidos con los de arriba! ¡Nos sentimos por no poder cumplir nuestra misión! ¡Nos sentimos! ¡De verdad! ¡Ay! ¡Ay! ¡Debe ser la sala del tesoro! ¡Sí, sí, sí! ¡Un montón de esmeralda! ¡Recogerlo todo! ¡Recogerlo todo! ¡Los llevamos todos los tesoros! ¡Los llevamos todos los tesoros! ¡Vamonos! ¡Los llevamos los tesoros! ¡Los armados hasta los dientes! ¡Agradecidos con los de arriba! ¡Coy con los de abajo! ¡Agradecidos! ¡Ostras! ¿Has visto? ¡Y tampoco ha sido tan peligroso! ¡Creo que es el momento, chicos! ¡Los de arriba quieren que entremos en su dimensión del diamantito! ¡No! ¡Un diamante! Mike, Mike, a ver... Acabamos de ir a una de esmeralda y casi nos matan. Yo creo que primero habría que ver cómo es la de oro y después vamos a la de diamante. ¡A nadie le importa la recompensa del oro! ¡Májate que hay un salto muy brusco! ¡Pero que es para comprobar! ¡Es como comprobante! ¡Joder! ¡Solo a ti te gusta el oro! ¡Qué asco que das! ¡A ver qué es esto! ¡Uy! ¡Pero Sierra! ¡Para que le gusta! ¡Genial! ¿Ahora dónde estamos? Yo qué sé, parece un cerdo, ¿no? ¡Esto parece mi estómago! ¡Huele! 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 ¡Huele muy fuerte a Esparta! 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 Que les den a los de arriba Cerdos aquí, túmbate y entra por aquí Tienes que introducirte por aquí ¿Cómo me voy a tumbar? Te quieren los de arriba, te quieren comer No me puedo tumbar, no cabe No entras, no entras Lo que piden es un sacrificio El día de Oink Es verdad, Oink El día de Oink ¡Guau! ¡Guau! ¡Increíble! Ya lo sé, mis acotaciones son bonitas ¿Qué hacemos si no se quiere sacrificar a Esparta? ¿Por qué no cabe por aquí? Hombre, pues que insinuas que me suicide Sí, claro, pero aún no podemos Los de arriba quieren castigarte Por tu pecado de la gula Quieren que pases hambre y cuando estés en los huesos Entonces podrás colarte por aquí Y liberar nuestras almas No tenemos que darle de comer para nada Solo nosotros ¡Haga, no! Pues me alimento yo solo, pregados Oye, ¿por qué hay bloques que son de distinto color? ¡Soy un genio! ¡He abierto una puerta secreta, mira a Esparta! ¿Pero cómo que tú? Si la he abierto yo No, no hace nada Pues claro, porque la he abierto yo aquí arriba ¡Ah, es aquí! ¡Uuuu! ¿Y qué hace esto? ¡Hay una placa! ¡Raptor! Los de arriba no... ¿Qué? ¿Se ha quedado ahí? ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Catá ahí, catá ahí, catá ahí! ¡Sacrificate por los de arriba! ¡Sacrificate! ¡Eh, mira! ¡Se ha abierto aquí algo! Oye, ¿en serio me estoy sacrificando? ¡Eh, solo es un momento! ¡¿Qué?! ¡Se ha abierto una escalera en nuestra espalda? ¡Una flecha! ¡Hay una flecha! ¡Síguela, síguela! ¡Los de arriba indican abajo! ¡Vale, pero de eso se trata! ¡Tenemos que volver a nuestro estado natural! ¡Que es abajo! ¡Claro! Somos unos plebeyos, los plebeyos viven abajo ¡Hay sangre, eh! ¡Alguien no está feliz este día, eh! Esparta, ya se está midiendo Tomando medidas ¿Qué? Con la regla, ya tú sabes ¡Qué peor! ¿Qué es eso? ¡Hay algo! ¡Los pinchi! ¡Los pinchi! ¡Es como ganar en pre-cuerca! ¡Correr! ¡Hay que salir del labio! ¡Tú estás! ¡Tú estás! ¡Que me pega! ¡Que me pega con el cuchillo! ¡Que me pega con el cuchillo! ¡Que no me agrada! ¿Cómo salimos aquí? ¡Hay que salir del laberinto! ¡Hay que salir del laberinto! ¡Hay una puerta! ¡Está aquí el final! ¡No necesitamos una puerta! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Y cómo sé que tú no eres pinchi! Oye, ¿te has fijao? Que siempre utilizamos a Rattor de distracción ¡Sí! Rattor, lo estás haciendo genial A Rattor le gustan los dos ¿Qué es esto? ¡Una palanca! ¡No pidas esto! ¡Vamonos, vamos! ¡Vamonos, vamos! ¡Me he perdido, Rattor! ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ya está! ¡Mike, hijo, ¡lata! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Cuidado! ¡Que no entre! ¡Que no entre! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Agradecidos con los de arriba! ¡Con los de arriba y con los de abajo! ¡Hola, chicos! ¿Os habéis dado cuenta? ¡Un pastel de chocolate! ¡Qué tal! ¡No me lo como! ¡Soy rico! ¡No, Mike! ¿Dónde te sentaste? ¡Ahora sí que había algo bueno después de todo! ¡Un pastel! ¿Dónde te sentaste? ¡Qué malo que te comiste! ¡Me como el pastel! ¡No te comas ese pastel! ¡No te comas ese pastel! ¡Oblígame a no comérmelo! ¡Me iré, se te falta! ¡Me lo voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hemos vuelto a casa! ¡Agradecidos con los de abajo y con los de arriba! ¡Ves, ves! ¡Ves! ¡Definitivamente! ¡No me vas a decir que no! ¡Tenemos que ir a la dimensión del diamantito! ¡Si ahí había tanto oro! ¡Vale! ¡Imagínate cuánto diamante podemos encontrar en este túnel! ¡Pero, chicos! ¡Vamos a muer el diamante! ¡No! 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 el diamantito chicos ha muerto esto continua por aqui en el interior del exe hay un parkour de lava que conduce una puerta tengo miedo que esta cerrada y que no conduce a ningun sitio espera por ahi hay un cartel no podemos tirar la puerta directamente tendremos que ir a otro sitio hay que ir hacia el cartel de la gente una pista ah por ahi por ahi que dice que hizo la pista dice mirame a los ojos miralo una palanca una palanca no se que tramara el exe ni porque esta con los de arriba me quemo no me vuelvo a quemar no quememos los dos aqui esto me recuerda a un video antiguo si y no tanto antiguo vamos 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 y hay sangre y mas esta todo lleno de recuerdos que no me gustan nada hay un boton dale boton que es esto mira dice responde bien a las preguntas para escapar ya viene mira mira y esto significa la palanca para arriba significa no y para la palanca para abajo significa si entonces hay que ponerla no y si correcto si no vale vale que hay que poner la palanca arriba si es si y abajo si es no vale vale claro preguntas preguntas mike es un pesado si es gordisimo no es un pesado mike hay que ser sincero si no no vamos a salir en la vida tu eres un pesado eres un gordo esparta es como el universo como el universo yo lo entiendo porque va en constante expansión entonces si hay que ser sinceros o nunca saldremos de aquí siempre sinceros raptor huele mal no 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 claro que no claro que no que pa jamás si 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 si